¿Qué es la Policía de Seguridad Pública? Como lo afirmamos, nadie, absolutamente nadie, puede estar por encima de la ley y los policías estamos doblemente obligados a predicar con el ejemplo y actuar de conformidad a nuestros mandamientos constitucionales y legales. Esta es una clara muestra de la determinación del Gobierno del Estado para poner orden en las instituciones de seguridad pública. Velaremos como siempre por el respeto a los derechos humanos de los individuos detenidos, quienes tienen asegurado un juicio equilibrado y transparente. Agradezco el enorme compromiso de la Fiscalía del Estado y el gran apoyo de las fuerzas militares. Finalmente, convoco a todos los policías municipales y estatales de Quintana Roo a conducirnos con patriotismo, responsabilidad, honestidad, valentía y un irrestricto respeto a los derechos humanos de las y los ciudadanos de Quintana Roo. Por su atención, muchas gracias.